Tengo una morra que está bien buena, se pone loca, no más pistea Con una tacha y un pericaso, ella termina como el ondeado También le gusta andar marihuana, bien alterada y loca en la cama Ella es la reina de las caguamas, a ella le dicen la paniqueada Baila alterado para enfermarse, tanguita afuera, puro desmadre Corre pa'l baño para polvearse, sale volando como el cannabis Se pone abajo, se pone arriba y ya las nubes, las de amarillas Le sude el cuerpo, le da sequilla, le dan temblores en las rodillas Saludos pa' todas las viejonas, locochonas, paniqueadas y desmadrosas De sus compas de potro y pura sangre, como hueso en casa Ella se viste muy elegante, pura marca de espampanante Ya andando a entrada y en caguamada, un suite de lujo tiene pagada Palacer party de madrugada, pura loquera toca la banda Puras morritas arremangadas, así la vive La paniqueada Y saca la bucana mija, esta noche nos ponemos bien pedos Twins, Culiacán